¡Olega! ¡Olega! Olega, Olega ¡Olega! ¡Olega! Olega, Olega Suena como el gato La raza es tan larga Pensa lo que tienes que vas a buscar Y vas a llorar Y vas a llorar Su pisa está volar a ver Debes recordar De todas las guías novas dudas Y de aguantar